... Estamos en plena ciudad de Buenos Aires, pero gracias a la Feria Internacional de Turismo vamos a conocer los destinos turísticos de nuestro país y del exterior. También vamos a aprovechar la oportunidad para ver cómo es y cómo se comporta el turista argentino en el exterior. Ya Argentina es el tercer mercado de emisoras hacia Venezuela. Y bueno, tenemos un producto muy llamativo, ¿no? Para el turista argentino, que es el Sol y Playa. Trasladamos todo ese espíritu guaraní que se ve en torno a estas bailarinas, en todo lo relacionado a la oferta turística, al sector privado que contribuye de una manera exquisita, y a la gastronomía, y bueno, eso es lo que vinimos a mostrar, lo mejor es nuestro país. ¿Cómo es el turista argentino? ¿Cómo se comporta? ¿Qué le gusta? Bueno, es un turista que disfruta mucho de sus vacaciones. Le gusta descansar, le gusta la comida mexicana, le gusta el tequila, le gusta la fiesta. Definime con un puntaje al turista argentino del 1 al 10. Hermano, hermano paraguayo. Para definir con una palabra muy venezolana, un turista muy chévere. Mendoza es una tierra que enamora. Mendoza es una tierra pujante del sol y del buen vino, de los bellos paisajes y, por supuesto, de las mujeres hermosas. ¿Por qué el porteño debería ir a Santa Fe? Van muchísimo. A Rosario, fundamentalmente, porque les gusta el río, por tomar una buena cerveza fría, hablando de este momento del año tan particular, porque les gusta la pesca, en algunos casos, les gusta la movida cultural. Bariloche es la capital nacional del turismo aventura, así que hay actividades como canopy, rafting, trekking, un montón de actividades que van más allá de la nieve, que es lo que más se conoce en todos lados sobre Bariloche. Después de dar unas vueltas por Salta, me convencieron y ya estoy listo para los corzos salteños. Nosotros seguimos en Buenos Aires, seguimos por la ciudad.